¡Hola a todos! El día de hoy estamos en capítulo número 15 de la primera temporada de Fire Force en la cual vamos a ver que tuvo unos visuales tremendos. Me encantó esta parte porque la escena en la que nos presentan a todos los animales del mundo y cuál es el sueño de Vulcan está increíble. Solamente por esa escena el capítulo ya valió la pena. Pero durante todo el transcurso me encantó la actuación de la hermana super kawaii la estamos viendo presionando todos los botones. Pero hay un detalle, hay ciertas secciones que cambiaron bastante. Una de ellas es Yu. Yu había sido salvado por Shinra pero como han quitado mucha gente de las escenas donde los Komurabito atacan a la gente esto nunca pasó en el anime. Entonces cuando los quiere escuchar en este caso la historia del octavo regimiento se ve un poco forzado. Como que no cualquier persona lo haría y menos si Vulcan te está diciendo que no lo hagas. Y el es el que te alimenta. En el manga tiene sentido porque le dice soy yo soy Yu, tú me rescataste. Yo sé cómo es Vulcan pero si gustas yo puedo escucharte. Después de escucharlo los dos tienen la misma resolución de ir a hablar con Vulcan pero en el manga salió propio y en el anime con una petición de Shinra. Cuando entran en el anime Yu dice si tal vez se enoje en este caso Vulcan hasta ahí. Pero en el manga él dice no importa puedo soportar que se enoje Vulcan conmigo porque tú eres mi salvador o sea tiene una razón para desafiar las reglas de Vulcan no nada más porque me cayeron muy bien que bueno no está mal pero siento que fue menos forzado en el manga. Luego cuando vemos a Lisa literalmente Shinra cree que es un robot de mujer muy bien hecho porque se pone a revisarlo una ocultación personal muy detallada que le lleva a que le revienten literalmente a la cabeza. Esa escena la quitaron y vuelvo lo mismo porque pueden hacer lo que quieran con Tamaki y no me dejan ver a Maki no me dejan ver a Lisa no me dejan ver en este caso a la princesa pero a Tamaki lo que quieras. Entonces bueno ese es el detalle. Cuando estamos en este caso viendo a Lich, a Victor Lich hay una cosa que no se empezó a hablar. Solamente fue la presentación de Lich y cuál era su estudio académico. Pero no tocamos en este caso el tema de Amaterasu. ¿Sí? ¿Cómo está el mundo? Todo esto no lo estamos viendo de parte de Victor sino simplemente lo vemos diferente porque todo esto lo estamos viendo en el opening. El Carl está muy bueno pero también lo cambiaron de japonés a 100% inglés. Algo interesante. Por último una palabra o frase que mencionó el jefe del tercer cuerpo es a ti siempre te han gustado los animales y yo sé que es obvio por el lugar pero en el manga lo dice mientras está una escena donde ve el primer robot que armó en este caso Vulcan. Vulcan armó ese cachorrito que vemos ahí. Le dice este fue tu primer trabajo siempre te han gustado los animales. De ahí es donde sale toda la plática. Pero en el manga no destruye tal perrito. En el anime sí. Ahora conociendo el trabajo de Vulcan las cosas de Vulcan no se rompen. En todo caso es por una fuerza abrumadora y voy a dar un spoiler. Sí. El jefe del tercer cuerpo sí la posee. Pero no lo vamos a ver hasta más adelante. Vamos a ver ya en el siguiente episodio una revelación con respecto a Amaterasu. Que eso va a ser muy importante aquí. Y vamos a conocer al hermano menor de Shinra. Sho va a hacer su aparición en el siguiente capítulo. Un muy buen capítulo tuvo unas cuantas cosas que cambiaron pero está bien. Todo esto me gustó. Increíbles visuales. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video luego de esto me gusta. Compartir y suscribirte para que el que nada siga creciendo. Gracias y hasta luego. Noel 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 Solo Noel Noel Noel